Vamos a hablarte de drogas, de adicciones, de consumos de riesgo. Pero no te vamos a enseñar nada de eso. Simplemente te vamos a mostrar lo que pasa cuando nos acostumbramos a ellas, cuando normalizamos el consumo, cuando dejamos de prestar atención al peligro que suponen. Un peligro que, aunque no lo veamos, es real. Proyecto Hombre lleva más de 30 años tratando las adicciones y sensibilizando sobre sus riesgos. Por eso, sabemos que concienciarse del peligro que suponen es el primer paso para combatirlas. Proyecto Hombre. Combátero Invisible. Proyecto Hombre.